College Park abre sus puertas y esta vez les traigo lo mejor de esta gran inauguración. Esta apertura fue uno de los eventos más esperados del año. La energía era contagiosa. Se sentía la pasión por una nueva era. Una era que uniría aún más a la comunidad Madrid. Este evento no podía estar completo si las presentaciones especiales de las porristas de UTA, que en ningún momento dejaron de animar al público. El grupo de los Wranglers y la banda de la universidad también fueron parte del entretenimiento. ¿Qué te ha parecido esta inauguración del Central Park? Se me parece muy bien. Pienso que es muy importante venir a apoyar al centro de este nuevo de la universidad. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo adentro de las instalaciones, donde el presidente de la universidad, James Españolo, dio un emotivo discurso. El show de medio tiempo se lo llevó una mascota que animó a chicos y grandes con sus trucos. ¿Qué les ha gustado más de lo que han visto ahorita en este ratito? Oh, todo está muy limpio. ¿Qué has visto que tienes la línea? Oh, todo. El sábado, el piso, todo. Es excelente. ¿Qué los líderes hacen? Yo creo que es muy importante venir a apoyar a todos los eventos, venir a enseñar a sus co-sparing y me gusta mucho. Y finalmente, el drumline dio acto de presencia para mantener la emoción que se sentía.